Cuando te pillan pasando notitas en clase... ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¿Eh? ¿Qué pasó? Tomá, dáselo a Paula. Dale, dale, dale. Gracias. ¡Paula! ¿Qué, qué pasó? Tomá, hace parte de Ciro. ¡Profe! ¡Paula y Ciro se están pasando notitas! ¡Ey! ¡Pero no te serpés! ¿En Paula y Ciro se pueden saber por qué te están pasando notitas? ¡Ey! ¡No, profe! ¡No! ¡Yo no estaba haciendo nada! ¡Ey! ¡No, Paula! ¡Me da igual! ¡Dame la notita que la vamos a leer en alto! ¡No! ¡En alto no! ¡Por favor! ¡Que sí, que sí! ¡Así nos enteramos todos! ¡Venga, Paula, la notita! Es que no es mío, Tomá. ¡Hm! ¡Vamos! A ver. ¡Hola, Paula! Soy Ciro y te quiero decir que desde hace mucho tiempo me gustas. Y quiero que seamos novios. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Pero bueno, Ciro! Vamos, Ciro ¿Qué se ve, Zen? 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 ¿Qué se ve? Ya vale, ya, listo Lucía, ¿qué está llorando? Es verdad, ¿por qué está llorando? Lucía, ¿se puede saber por qué está llorando? Porque yo quería ser novio con Ciro Bueno, la idea es así